El Señor prometió lo mejor para mí. Mi fe en Cristo está, mi proveedor y escudo es Él, por siempre Él será. Mis cadenas, el revento, mi Dios, mi Cristo, mi Salvador. El reina con misericordia, inmenso amor, sublime gracia. Mis cadenas, el revento, mi Dios, mi Cristo, mi Salvador. El reina con misericordia, inmenso amor, sublime gracia. Help us love even those who hate us, so we can change the world. Amén. Más Dios que me llamó aquí. Siempre mi Dios será. Siempre mi Dios será. Mi Dios siempre serás